El primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y el ministro de Cultura, Rafael Bernal Alemani, asistieron al acto. Varios destacados intelectuales y artistas elogiaron a Manuel Pérez, un hombre que en sus palabras de agradecimiento reclamó para sí un solo mérito, el de haber intentado hacer su vida útil a Cuba. ¿Eh, qué? Miren, y este es Kike la moto, el hombre que más de sábado ha dicho eso de dos ruedas. Y además es un quemado de la guerra como tú. Y mira, ahí lo tiene. Así es el labio. Autor de varias películas que son hitos ineludibles de la cinematografía nacional, dos de ellas, El hombre de Maicinicú, de 1973, y páginas del diario de Mauricio, de 2006, este hombre bueno, como lo califican sus amigos, ha dejado su huella también en la documentalística nacional, con títulos imprescindibles que van desde su obra titulada Caimanera, filmada en los albores de la revolución, hasta del otro lado del cristal, de 1994. Alfonso Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.